¿Dónde has construido el comercio exactamente? Pues creo que lo has construido fuera, ¿eh? Un momento, ¿dónde estamos? ¿Estamos en el comercio ahora? No, el comercio está dentro, pero han construido niveles. Joder, han hecho un trabajo... Bueno, hola, espera, mira el comercio que hay aquí, todo esto. ¿Pero estamos fuera de la frontera? ¿De la barrera? ¿Dónde estamos? ¿Eso es la entrada principal? No se parece en nada. A ver, un momento, me he perdido. Mejor a las viviendas no puedo. Me faltaba algún material estúpido. ¿Dónde está esto siquiera? ¿Esto es la entrada principal? No. Es un distrito que se han montado aquí enorme. ¿Hay agua? Morgan Freeman, estoy inquietado. No sé dónde ha salido todo esto. ¿Puedo mejorar las viviendas otra vez? Comercios, quiero decir. Tablón de capuz, quién sabe. Me faltan sedas férreas en las viviendas. No puedo hacer viviendas, además me falta dinero. No, 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 dinero tengo, pero me faltan sedas férreas. Ojalá pueda usar solamente dinero para reconstruir alguna cosa. Que fuera una cosa o la otra, los materiales o el dinero. El cuero me ha costado unas tiendas estupendas. Voy a mirarlas, por mirar. Que no he mirado lo que me venden, pero bueno. Comprar. ¿Qué tal son las armas aquí? Son bastante reguleras, honestamente. Pero para ser nivel 1 no está tan mal. Casco cuántico si tiene de madera. Es como de la zona o dos zonas anteriores a donde voy ahora en la historia. O sea que mejorar el nivel de esto puede ser relativamente bueno. Niveles de arte de estos, solamente de los protas. Pero bueno. Ya sé dónde volver aquí para comprar cosas, lo cual no está mal del todo. Eh, han hecho un trabajo decente. En el suelo de la cueva de Tefra. No tengo ni idea de dónde está eso. Ya iré eventualmente. Vale, mirad. Vamos a avanzar en la historia. Es evidente que volver a las zonas anteriores no me está sirviendo para absolutamente nada. Otra vez tengo que volver a la puñetera linde, maldita sea. Y volvernos a ir. Ahora sí vamos a continuar. Vamos a continuar. Ya vale. Que esto no me está dando nada bueno. Voy a avanzar un poco en la historia. Que si no es que no vamos a avanzar en la historia de nada. Va a ser ridículo. Y absurdo. Y hay que avanzar un poco a veces. No siempre, a veces. Que ya estoy alto de volver a las zonas anteriores. Ni siquiera me está resultando bueno para nada. Por lo menos he conseguido una chaqueta de cuero o lo que fuera. Ya no me acuerdo. De piel. Y con eso ya me siento realizado. Vamos a avanzar por aquí. Y por ahora llevaré a este equipo. Porque me canso de cambiarlo. Aunque honestamente, cuando lo manejan los NPCs... Si tuviera control sobre todos los personajes de alguna forma. Más fácil. ¿Donde estaba la araña tan temprano en el juego? Si tuviera control sobre los personajes, el combate sería bastante menos frustrante. Que te den por culo, pájaro. Si me he venido por este camino es para luchar contra ti. Te den. Te estoy ignorando. No te estoy mirando. Por aquí, supongo. Uh. La zona esta es bonita. Tendría que estar matando muchos enemigos por ahí abajo en paso. Un millón. Pero muchísimo además. Esas cosas no las puedo matar. O sea, he entrado en parque jurásico de repente. Quiero mirar a ese enemigo qué nivel tiene. Solo por verlo. 98. A esos no los puedo tirar por ningún barranco. Ups. Por aquí no es. Pero tenía curiosidad por ver al bicho ese. Santo Dios. Por aquí no puedo estar. Y ve, tengo que matar a una teselia. Que adivina mis pensamientos y esas tonterías. Y además para teselia voy a tener que utilizar a Sulc obligado. Joder, odio que me obliguen a usar a Sulc. Pero el siguiente jefe, porque supongo que sea un jefe. Es una teselia. Es un dragón de tres cabezas. Es un dragón blanco de ojos azules. Esas cosas están chetas. Ah, mira. He subido. Subo más de nivel explorando el mundo que matando monos. ¿Me puedo tirar a la sopa? Ah, no. Debe ser arroz. Estos son los arroces. Estos son las paellas gigantes. Estas que utilizan para los anuncios de detergente. De lavaplatos. Fantástico. No sé. Voy a explorar, supongo. Voy para allá. Voy más o menos hacia el objetivo. Bosque rumoroso. Pero tengo la impresión de que debería farmear fuera de cámara o algo. Porque hay mucho farmeo que hacer en el juego este. Pero mucho, bastante. Pero mucho, bastante. Hola. ¿Es el enemigo? Venir, centellante. Mientras pueda viajar rápido hasta aquí me vale. Estas zonas son grandísimas. Todos los sitios a los que no estoy yendo. Piedras que lamer. Mira, ya tenemos un objetivo en la vida, por lo menos. Ir hasta esa piedra. Pero siento que tengo poco nivel para la zona en la que estoy. Honestamente. Tengo que farmear más. Oh, no, 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 no. Piecitos no pienso meterme con él. Lo siento. ¿Hay algún camino alternativo que no invoque mi automática muerte? Por aquí. Anda, mira. Estoy rodeado. Tengo que pasar entre medias de los dinosaurios. Espero que no me vean. Utilizar la vegetación. Con el olfato que tienen me tendría que haber detectado ya, pero bueno. La pregunta es... ¿Puedo empujar a piecitos al barranco este que tiene al lado? Aunque no me soltara la recompensa, ¿no? Creo que no voy a poder, no sé por qué. Pero bueno. Está cerca del barranco. O sea, está tentando la suerte. Pero esto va a ser muerte automática. Sigue andándose al barranco. Mejor no lo intento. Nivel 96 ya es... O 98 ya es... Respetable. Ah, debo llegar a la piedra. Hay un bicho infernal de estos aquí. Y uno eléctrico. Me voy a meter contra el Charmander. Un ataque automático lo quito bastante, ala. Un ataque automático. Oye, ¿me han dado la cosa de las piedras? Porque creo que no me la han dado. Me han dado lo de poder hacer piedras automático que no me he fijado. No, digo tirarlo al barranco. No puedo tirarlo al barranco con Melia. No hace lo único que se trata de tirar a Melia las cosas por el barranco. Casconopor, cristales de Dainos de nivel 3. Y creo que esto es un vídeo justo. Buen trabajo. Todo gracias a ti, Ricky. Que ya no te uso. ¿Qué es esto? Ricky nunca ha visto antes. Es una piedra. No es Ricky's Magna. Ricky nunca ha visto antes. Pensar que ha causado este tanto daño. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que se dice? ¿Estás diciendo que la Telethia hizo esto? La Telethia absorbe y descarga todo el área de toda la tierra. Eso es. La Telethia está descarando todo el tierra, lo que causa el medio ambiente naturales a cambiar. Shulk, la Telethia puede leer tu mente. Espera saber lo que vas a hacer antes de lo hacer. Sé. Voy a buscar su antena y dejar su capacidad de leer mis pensamientos. Con el Monado en nuestra parte, no tiene una oportunidad. Es mucho más poderosa que suprim. No esperas que caiga tan fácilmente. No lo haré. Pero tenemos que confiar en la Monado. Shulk solo ha conocido a Telethia una vez. Y ellos fueron casi la espalda. ¿Entonces por qué es tan seguro de él? ¿Es una confianza o una confianza en algo? Sí. Es confianza. Él confía en el poder de esa espalda. ¿Qué dijo que se llamaba el Monado? Lo veo. Vamos a suponer que es un leal... No paséis del cristal. Dar la vuelta inmediatamente. Dar... Quiero el puñe... Tendremos que luchar para conseguir el cristal. No tengo azul. No tengo azul que en el equipo. Me van a equipar azul que automáticamente espero que sí. Solo quería llegar a lamer el cristal. ¡Eres una maga! Decidme que lo vamos a matar en vídeo. ¿Me van a cambiar a los personajes? No me han cambiado los personajes. Grupo. Gracias a Dios. Puedo hacer esto. Sulk. Ataque protagonismo. Tengo que depender de Sulk para estas mierdas. Y al resto... Ricky, que eres nuevo. Melia la pongo también. No tengo curas. Ricky tiene curas, pero no las tiene equipadas. Creo que me voy a quedar con Sarla. Es que Sarla tiene que estar en el equipo. Es la curandera. Por ahora necesito curandera. Salvo que a veces pasa de curar un montonaco. Pero sus escudos y todo esto vienen bien cuando los decide utilizar. Ricky, utiliza los pinchos. Médete en la boca del moñigote. Y a ver si te mastica un poco con los pinchos que llevas. Supongo que funcionará. No veo por qué no. Creo que esta sea la estrategia buena. Melia, de carga mental has aprendido un nuevo arte. ¿Tengo que usar a Melia? Creo que ya no puedo. Pero por historia me han dado un ataque. ¡Delesia! ¿Qué coño es esto? Alma de batalla. Es una parte de la selva de arte. Resta PV. ¿Por qué no? Siempre que me cubre la curandera. Poco a poco le quito. Ahora es cuando. El poder de cosa de monado. Ahora silenciada. Fantástico. Ahora le podemos hacer no sé el qué, pero algo. Ataques normalitos. Oye, no me está... Me está mirando a mí todo el puñito el rato. No te voy a mentir. Bicho no pon. Podrías hacer alguna puta cosa, ¿no? ¿Me piensas curar, Sailor? Sarla. Sailor. Lo mismo da. Ya va a empezar a matarme. Cañón de Eterno. Eso es solo un ha entretenido. ¿Solo mil? Me quitaba más el otro tío físico... Cuerpo a cuerpo. Espera, 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 espera. Todavía no. Oye, ¿me puedes curar? Gracias. Vaya por Dios. Tipo vengativo. Mala persona. Voy a probar a quitarle el Laura otra vez por si acaso. La mierda. Creo que me... Ahora silenciada. Creo que tengo que quitarle el Laura de vez en cuando, ¿eh? Para eso es la barrera. No tenía la barrera cargada en ese momento. ¿Qué ha ocurrido? No hace falta matarla. Hace falta matar X tiempo. Es inútil si no me lee. Es inútil si no os dais cuenta de que no tengo la barrera en ese momento. Vuelta a Jodumban. Utiliza la arma chetada que has conseguido. Esa va a ser la clave. Para la victoria. Esa va a ser la media vida. Tenemos el poder de la amistad. ¡Ataque vídeo! Por el poder del vídeo. No. Ah, está muerta. Y lo sabes. No puedo estar por aquí. Sincero que otra persona experienciera lo que tengo. Este monstruo está subiendo. Ah, pero si el poder del vídeo ya se lo he hecho. No ha funcionado. ¿Telefías son enemigos inteligentes? Lo han hecho por instinto. Matar a tu gente que le empiezas a atacar tú a lo mejor, ¿sabes? Por algún motivo. Y hemos vuelto como al principio. Cosa verde. ¿En qué cambia este combate con el de antes? Honestamente no lo sé. En el que volvemos a empezar y nos jodemos. Tengo el poder de la amistad. El poder de la amistad me dice que los tune... O los proteja. Y lo poderás desprotegido con esta igual. Pero bueno, da igual. ¿Tienes algún ataque verde? Ataque peonza. Ataque peonza. El ataque peonza no lo derriba. Joder, no. Los ataques que derriban... No, son verdes. ¿Por qué la peonza no derriba? Ouch. Me ha dormido con la cola de alguna forma. Tengo que darle la aura. Aquí no hay nadie. Es mentira. Sarla sigue sin curarme. Sarla está casi muerta. Nadie ataca al puñetero Nopon. ¿Por qué el Nopon no llama la atención de la gente? No puedo pegarle. No se me llena esto. Ahora. Puedes no mirarme un rato. Gracias. Dios, qué lagazos le dan a estos. No consigo derribarle. Lo cual es malo. Pero bueno. Ya, sigamos poco a poco. Voy a tirar... velocidad. Para que no me pegue. Que es bastante útil. Salvo cuando más ataques de estos. Trampa de Eter. Ni siquiera me voy a matar. Sarla, ¿me puedes hacer...? Una cosa de estas. Una cosa de estas... Cuidado de la amistad en el último momento A ver, lo estamos sintiendo Voy a utilizar... Intentar estunearlo Cura todo el grupo, anda, que no curas nunca Gracias Tú róbalo un objeto Si cuela, cuela Más PV, fantástico Supongamos que ha merecido la pena He utilizado por otra amistad para robarle cosas al enemigo, efectivamente Y me siento orgulloso ¿Me vas a matar o va a ser como antes? Mira, esta vez me mata, creo O no, ni siquiera A ver, ahora me voy a esperar un poco más para hacer... Ay, no voy a poder avisar a nadie Aquí no hay nadie No tenía poder de la amistad para avisar a nadie, pero no me hacía falta, no me mataba Esa velocidad Tío, nunca atacan al Nopon No me sirve de mucho que sea tanque si no lo atacan casi a él Puedes de la amistad otra vez, esta vez Puedes de la amistad otra vez Utilizaré... Qué malda Si no tengo para nadie para derribarle, pero bueno Lo que le quite vida Té que lo he intentado dormir a lo mejor Ságrale Me hago el muerto Me puede haber hecho el muerto Vale, ya está Si este estaba... Si este es fácil Lo que pasa es que es muy cansado de matar A salvar Ricky y Martin Escenas ridículas Ricky va a ser el de las escenas ridículas Ojalá se pueda manejar a todos a la vez de alguna forma Ojalá la gente que estudia de apoyo hiciera cosas a lo mejor de fondo Ojalá fuera un poco distinto, pero bueno Tener a 300.000 personajes para usar nada más que a 3 Parece un poco... ¿Qué cojones? ¿La habéis capturado no a Pokeball? ¿Es lo que ha ocurrido? ¿O una carta de Yu-Gi-Oh? ¿Tenemos al dragón blanco de ojos azules ahora? Brilíante pensamiento Aunque la Telethia puede absorber grandes amounts de energía de aether Y regenerar a una gran cantidad Absorber tanta energía ha causado a imploder ¿Quién pensaba? La fuerza de Brute vence de nuevo Nothing like an old-fashioned scrap Dixon would have been proud It was the only way I could think of If there had been another way Don't listen to Dunban Soon you and that Monado will be unstoppable It's like a Tefra Cave It was almost natural Instinctive El Monado respondió a mí Y me agarré un nuevo poder ¿Tienes tu oportunidad, Shulk? ¿Tienes tu oportunidad, Shulk? ¿Tienes tu cara de Mechon en un scrap? Lo sé Eso es lo que me mantiene No, están muertos Fantástico No, están muertos No, están muertos Fantástico Es un Jar Jar Binks Vale Al final la estrategia de seguir haciendo lo mismo Que estábamos haciendo antes del vídeo de la pelea Ha funcionado El de no, no podemos vencerle salvo que sigamos haciendo Exactamente lo mismo sin cambiar nada que hacemos aquí otra vez Eh Mientras que estéssemos, tus pequeños pones Hacen como Rávanos o Luga Se llevó mucho tiempo No pones ni fronteras Una nueva propicia ha sido contada Nuestro Hereborn Slayer de Dino Beast Va a seguir su legendas En acompañando la home home En sus viajes Y bringing peace To the lands of Bayonis Oh, Ricky never hear this It was prophesized many years ago Chief lying Chief make a prophecy one minute ago Oh, Ricky mad Ricky Go with these people For the sake of the village you must go My instinct is never wrong Do not worry, Ricky Your little pones will be taken care of Hehehehe Oh, vale Fantástico Dada Pond Dada Pond Dada Pond Need food Dada Pond Need food now Dada Ricky, what on Bayonis is going on? Friends Meet Ricky Wifey Pond And Little Pond ¿Cuál es la mujer? Ah, la del este Vale Tiene siete, ocho chiquillos Ricky, how old are you? Ricky have forty years Hehehehe Oh, friends look puzzled Not puzzled Just surprised Ricky Ricky Oka borrow money for Little Pond Food Chief Danga know best Ricky must work for Little Pond To have good life Rrrrrrrrrr Ricky will Ok, Oka Ricky Happy to join friends Rhyne happy too Come on, purple Por lo menos podría abrir la boca a la mujer Pero bueno, al hablar ¿Te has quitado ya el casco? Hablando de cabezas Indeed Thank you, Danga My thanks for your gracious help Not at all Peace has been restored to the Magna region On behalf of all Nopon Thank you Chief Danga is very fond of Melia Same Hom Hom, different world Not fair if you ask me Que te quites el casco ya Chief Danga, would you kindly grant these Homs passage to Aerith Sea? It is my promise to them Without question These Hom Hom fought valiantly In aid of our village And a request by you, my dear Cannot go unanswered I shall inform the villagers at once You are too kind ¿A dónde tenemos que ir? O sea, ¿por dónde se va? Sé que hay que ir al mar, pero... You should depart the Aerith Sea at once Prepare your things and see me when you are ready Ya estoy lista Quédate la gorra esa Sabemos que eres una mujer pájaro ¿Por qué los protagonistas siguen diciendo que es una humana? Así es evidente que no, una uma Eh, este grupo está bien, no, ¿por qué no? Bueno ¿Dónde está? Mujer pájaro Quédate el gorra... ¿Habrá ido arriba? ¿Ha ido arriba la desgracia? Sea posible Aunque... Ahora cuando recupere a la... Mujer pájaro Debería subir habilidades que hace un tiempo que no subo Pero bueno, hala Vayamos para allá Vamos, tengo al Pokémon, ¿no? Eso es bueno ¿Por aquí puedo llegar hasta arriba? Espero que sí Vamos Tenemos una... ¿Sulk y Ricky? Sí, por... No se cumple las condiciones Ricky no eres suficientemente amigo mío, eh Me parece que no eres demasiado nuevo Ricky... Solamente somos... Conocidos Pero aquí hay una conversación que podría tener ya Pero no he usado a Sulk y Ricky casi nunca juntos Eh... Tendremos que... ¿Dónde coño estoy? Tengo que seguir subiendo para arriba Pero me he equivocado de camino, vale La conversación me ha despistado La conversación que puedo pero a la vez no puedo tener Bla, 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 has hecho alguna cosa Celebremoslo con premura y tenía que hablar con la planta, no con el bicho No sé para qué estoy recuperando las cosas estas Parece que esta no sé qué movida funciona fantásticamente bien Con una Z Más conversaciones Esta sí que no la puedo tener todavía No sé ni por qué me aparecen los símbolos si no las puedo tener aún Despista bastante ¿Hay alguna forma fácil de subir la amistad entre ciertos personajes? No sé, utilizando algún objeto, gastando alguna cosa, gastando dinero o algo así en alguna... En algún edificio, yo que sé, alguna sauna donde se pueda subir de amistad a la gente Es un juego japonés o sea tan raro Tardado toda la noche en subir al árbol Un momento Cabaña del jefe no pon, nunca vine aquí Hay un teletransporte, me vendría bastante bien hace un rato Nunca vine aquí, si hubiera un vídeo... si esto es... si esto es... ¿Dónde estoy? Nunca he venido por esta zona Aunque hubiera una misión que me voy a saltar seguramente, pero bueno ¿Puedes regalar objetos a los aliados? ¿Cómo? No puedo hablar físicamente con ellos ¿Tres personas se pueden regalar cosas? ¿Cómo? ¿Dónde? No veo ninguna opción Oye, y aquí por todo el refinar de cristales no me sale para hacerlo ¿No me han dado el horno portátil este? ¿Qué decís que me iban a regalar? Porque yo no lo veo Uh... Interesante Ah, una forma rápida de bajar Conversación No puedo hacerla Un momento, tengo que darle a otra planta de estas En el menú de los objetos No me digas Inventario Pero no lo entiendo Eh... ¿Cómo? Es a completar El nivel 1 de colonia 6 de viviendas, imagino Que os referís Yo aquí no veo nada de dar nada a nadie Pero estés todos locos Quitarte el casco Me gustaría repartirte por vuestra ayuda Permítame actuar como tu guía a Aerith Sea Claro Nosotros también queremos Pero tengo que asegurarte Aerith Sea es vasta ¿Sabes dónde deseas ir? Es una torre en la cabeza de la Bionis Lo vi en una visión Esa es donde tengo que ir ¿Una torre oscura? Entonces no necesitamos buscarlo ¿Entonces has oído? ¿Lo he oído? He oído Una torre oscura en la cabeza de la Bionis Solo un lugar Esa es la descripción ¿Tienes conocido? Creo que lo que viste fue la isla de la prisión ¿Prisión? Dixon dijo la misma cosa De hecho Melia, ¿te has estado allí? No he puesto a la isla Pero lo sé La isla de la prisión No puede entrar sin la sanción imperial ¿La sanción imperial, eh? Eso significa que necesitaremos a alguien que nos dará la entrada He oído que Aerith Sea Ella es la casa de un empire regalado por el High End Aquí De las cuales ella es una de ellos Seguro, vamos De las cuales ella es una de ellos ¿Sanciones? ¿Empires? ¿Alguien te ayuda aquí? Oh, una sanción es permiso de alguien importante Un empire debe ser un lugar regalado por un emperor En otras palabras, necesitamos permiso de un emperor para entrar en la isla ¿Este emperor? ¿Es importante? Llego antes que nosotros, Homs, construyeron las colonias Un grupo de tipos así llamados royales, o imperiales, regaló nuestras tierras Pensé de ellos como los heads de nuestra colonia Pero con mucho mayor influencia y poder Ahora lo entiendo ¡Dumbad sabe más que un libro de texto! ¿Estás brindando? Esa es historia de la primer año de Homs, Ryan Bueno... Puede haber dormido por esa clase ¿Entonces cuándo llegamos a reunir a estos High Endia, gente? La tía es una... ¿Cómo se llame? Una... Esta tía es una de esos y seguro que es una princesa o alguna cosa similar Tiene que serlo Es un tópico que todavía no apareció Esta tía es algo importante en la movida esa ¿O es la hija del gobernador? De hecho, ¿no salió diciendo no se quede padre alguna vez? Esta es la hija del gobernador, seguro Y todavía no sigue spoileando la miniatura Que es una bicho de esas con alas ¡Gracias! ¡Gracias!